El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, recordó la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y dijo que en 2010 su proyecto fue rechazado porque pesó más la presión política que la Constitución y la justicia. En su cuenta de Twitter, el representante del alto tribunal enfatizó que el Pleno de la Corte de ese entonces olvidó 49 razones, en alusión a las 49 víctimas, pues 25 niñas y 24 niños murieron. En junio de 2010, el entonces ministro Saldívar fue el encargado del proyecto en donde detalla la investigación realizada por la Corte en el caso del incendio donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos. En dicho proyecto, se concluyó que debido al desorden generalizado en el sistema de guarderías públicas subrogadas, diversos funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Gracias por ver el video.